Maximiliano practica la magia frente a bellas artes. A pesar de ser promotores del arte, magos y otros presentadores callejeros, como Maximiliano, deben realizar su acto en clandestino. La ley, prácticamente es la mayor complicación y la única es la ley, la policía, que no tenemos un permiso como tal, y pues hay dirigentes y cosas así que se supone que nos cuidan, pero pues no podemos hacer nada contra la ley. Por presentarse en vía pública, su acto no está permitido por las autoridades. ¿De qué forma podemos conciliar los intereses entre las autoridades y los artistas callejeros? Una ley que protegiera a todos los trabajadores, que tenemos una labor en la calle, porque bueno, creo que al final de cuentas, como varios de mis compañeros, tenemos cierta cultura. Para nuestra audición de noticias, desde la Ciudad de México, reportó Gerardo García.